Me preguntas qué pasó Así no puedo seguir, ya no puedo soportarte Si tú lo cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú lo cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú lo cambias, te acabo yo, que esa mujer es como una bomba Ella por lo que eres un angelito, pero por ti no es el deludio Si tú lo cambias tu forma, tendré entonces que votarte Si tú lo cambias tu forma, tendré entonces que votarte ¡Bailador! 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 ¡Bailador!